¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y en este video les voy a enseñar cómo hacer una base para el género de House. Y así, House a secas, sin ningún otro subgénero. O sea, vamos a tratar de que quede neutro como empezó el House, que es uno de los géneros más antiguos, si se puede decir así, de la música electrónica. Y que se caracteriza por tener una percusión, digamos, medio disco, instrumentos acústicos, sobre todo piano, violines. Y pues, que no está precisamente enfocado a alguna palabra, o sea, ni deep, ni electro, ni tropical, ni nada por el estilo. Es simplemente House. Así que si tú quieres escuchar el resultado de este video, solamente tienes que entrar a la descripción y dar clic sobre el marcador de tiempo. Ok, pues vamos comenzando. Lo primero es que vamos a colocarlo en un tempo aproximadamente entre 126 y 128. A mí me gusta 128. Y comencemos con la selección de la percusión. Vamos a agarrar esta. Lo mandamos al Kik. Igual si no lo saben, esta es la plantilla que siempre utilizo. Pueden encontrarla en el enlace que está en la descripción del video para que la descarguen. Vamos a crear un super patrón complejo y magnífico como este. ¡Wow! Ahora vamos a seleccionar un poco de percusiones con platillos. En este caso es la percusión clásica estilo 909. Creo que nos puede funcionar bastante bien. Vamos a darle algo de swing. Y vamos a crear... Un patrón como... Algo como esto. Vamos a escualizarlo un poco. Vamos a escualizarlo un poco. Podemos jugar un poco con el panorama. Y algo de reverb de cuarto pequeño. Un poquito de delay nada más para terminar de llenar. Vamos a recortarlo un poquito para que no sea tan larga la caída. Ok. Vamos a trabajar también un poco el Kik. Sobre todo esta parte. La parte acústica. Solamente queremos como que... El brillo. Y vamos a comprimirlo para que... Agarre un poquito más de cuerpo. Y de potencia. Vamos a dejarle aquí un poco de ataque para que pase el transitorio. Vamos a ponerlo aquí de una vez ya en el playlist. Vamos a hacer aquí dos patrones. El primero solamente va a ser el Kik. Y el segundo van a ser los platillos. Ok. Ahora vamos a meter algo de... Snare. Y claps. Vamos a mandarlo cada uno a su respectivo canal. Está medio pedorra. Vamos a cambiarla. Está medio pedorra. Vamos a cambiarla. Un snare. Yo creo que le daría más potencia. Sí. Sí. Eso suena bien retro. No suena mal Le da un toque bastante clásico Pero vamos a meter otra capa Este tiene un buen contenido de graves Y el clap lo vamos a utilizar para el contenido estéreo Podríamos usar incluso tal vez un loop Vamos a meter la capa Ok, este loop suena bastante bien Vamos a ponerlo así Que lo parta a medio beat Para poder quitar las partes que tienen kick Porque ya tenemos un kick No queremos que choque Y le podemos también poner el sidechain Para que tenga ese como bombeo Vamos a ver que tal sonaría Ok, escuchamos que el loop En la primera sección Hay un plato cerrado Y aquí aparece uno como con ritmo Un plato abierto Lo vamos a borrar Nos quedamos solamente con este pedazo Es el loop bastante sencillo Y lo vamos a pegar acá O sea, ¿qué tal suena? Y aquí aparece uno como con ritmo Y aquí aparece uno como con ritmo Ok, vamos a dejarlo ahí En la parte de la percusión Y ahora vamos a hacer La parte de la línea de bajo Vamos a irnos a un patrón nuevo Y vamos a ver Que tal funciona Si utilizamos Un citrus Y los instrumentos Suelen ser acústicos Así que me voy a ir A la sección de bajos Bass Vamos a ver este Que tal suena Es el que dice slap Vamos a mandarlo A uno de los canales De bajos Y le vamos a poner El sidechain Y le vamos a poner Y le vamos a poner Ok, voy a tratar de hacer Una línea de bajo Más o menos como esa La que estaba tocando ahorita Ok, patrón número 5 Y vamos a quedar solamente con Kick y sidechain Y vamos a poner Voy a copiar el patrón aquí adelante Voy a copiar el patrón aquí adelante No suena nada mal Vamos a clonarlo con la misma línea Pero esta vez vamos a meterle la siguiente capa Que sea un instrumento real Vamos a irnos a la parte de instrumentos bajos y acústicos Vamos a ver qué tal suena este bajo real Como que no me convence Vamos a probar otro Vamos a probar un instrumento real Ok Ok eso suena como medio funky Vamos a ponerlo ahí En el otro bajo El bajo de citrus Vamos a probar un instrumento real Vamos a probar un instrumento real Ok voy a separarlos Este es el bajo acústico El bajo acústico real Lo voy a recortar un poquito aquí De las frecuencias graves Para que se quede con el carácter del bajo Y el otro lo estoy mandando a otro canal Donde le voy a reforzar de hecho los graves Vamos a ver qué tal Para que se quede con el peso Vamos a ver qué tal suena con todo No nos suena nada mal Ahora vamos a meternos un poquito Con la sección melódica Vamos a agarrar un 3x oscillator O cualquier otro sintetizador Que sea sencillo Porque lo que queremos hacer Es un pequeño block Un block bebé Vamos a mandarlo aquí Al no sé Lead 2 Vamos a aplicar una pequeña desafinación Y que quede así Queremos un block Algo bien cortitinino Vamos a ponerle igual La envolvente del filtro Esto puede funcionar Y vamos a hacer otro patrón Vamos a ver qué tal quedaría Quiero que sea un arpegio No sé Vamos a ver Vamos a tocar esas notas Vamos a tocar esas notas Vamos a tocar esas notas Ok, vamos a ponerle también Su sidechain Vamos a ver qué tal suena con todo esto Ahí está Tenemos una Este es un sonido que está armonizando Pero está de fondo Ahora lo que queremos Ahora lo que queremos es algo que destaque Para esto vamos a utilizar un piano Normalmente los pianos Se utilizan mucho en house Para tener la melodía principal Y tenemos que hacer algunos acordes Vamos a hacer un sonido que está armonizando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! Ok, vamos a tratar de tocar un patrón como ese Que estaba tocando algo así como Ese va a ser mi ritmo básico Ok, así que voy a tratar de grabarlo Y vamos a acomodarlo porque siempre queda de la mierda Ok ¡Gracias! 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 Ok, ahí tengo el ritmo Ahora vamos a trabajar en la parte de los acordes Ok, teníamos el patrón del piano Tenemos aquí el piano Tenemos aquí el piano Tenemos el bajo El sidechain Aquí la escala que estoy trabajando Creo que es en sí Sería como do mayor Pero bueno, estoy usando en lugar de do como tónica Estoy usando a re Y estoy cambiando si Por si bemol Ok, ahora vamos a trabajar aquí en esta parte Tum, 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 turun, tum Vamos a de esta parte Tum, 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 tum 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 ¡Nos Vamos a hacer aquí una inversión a ver qué tal sale, voy a bajar Fa y subir Re, las que se están amontonando aquí. Voy a meter una cuarta nota para tratar de que mi acorde sea todavía más lleno. Ok, aquí si se dan cuenta, al subirlo de una octava obviamente gana más frecuencias agudas, son más ricas. Así que voy a clonarlo, voy a clonar el canal y este voy a ponerle otro sonido, otro piano. De preferencia voy a ver aquí qué tal queda uno de los sampleados del Wave Direct Wave. Y le voy a poner Sidechain solamente a la capa que es más grave. Ok, aquí notamos que hay como cierto clic. Esto ocurre porque está siendo un poco agresivo el sidechain, así que voy a utilizar la técnica que les había platicado una vez, que era de poner un compresor con el Pick Controller. A ver aquí, no sé dónde dejé el blog. Ok, está acá. Entonces, te voy a poner otro canal. Voy a meter el compresor. Y vamos a anclar el umbral, el threshold, de forma inversa al Pick Controller. Ahí está. Vamos a cambiar nada más aquí la fórmula para que no quede tan abajo. Vamos a ver. 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 Vamos a ver qué tal suena con todo. Vamos a ver. Ok, otro de los trucos clásicos es que se puede utilizar una sección de cuerdas para mantener una nota sostenida. Para dar como cierta tensión. Para dar como cierta tensión. Vamos a darle sidechain. Y en un patrón nuevo. Patrón, 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 patrón. Cuerda. Vamos a ponerla sostenida. Puede funcionar como un pad. Puede funcionar como un pad. Puede funcionar como un pad. Y obviamente tiene que haber alguna variación. Entonces estoy aquí clonando el piano. No. No. Y vamos a ver si podemos hacer aquí un cambio. Moviendo los acordes. No sé. No sé. Vamos a ver qué tal quedaría por acá. Y tú acá. No, por acá. No sé. No sé. No sé. Quedó muy pedorrón. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo estoy viendo como si fueran líneas, es decir, esta línea de ritmo es una de las notas de los acordes, después tomo este segmento como si fuera otra cosa. Luego vamos a usar esta otra. Creo que el que no queda es este. ¡Gracias! 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 Y obviamente tenemos que hacerle una línea de bajo que vaya acorde a lo que acabamos de hacer. ¡Gracias! 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 Esas notas podrían seguir mi línea de bajo. Vamos a ver... ¡Gracias! 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 Y el arpa se puede quedar lineal. ¡Gracias! 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 Y bueno, pensando en el arreglo, el house es bastante lineal. Puede comenzar directamente con los acordes y luego ya entrar con la percusión. ¡Gracias! ¡Gracias! aquí ya si quieren complementar es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo pero uno de los elementos que se utilizan bastante también podría ser un saxofón o una guitarra aunque no tengo aquí alguna que suene bien y 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 también puede funcionar si tienen el instrumento para usarlo con un saxofón que en este caso podría ser aquí esta la sección de viento de maderas y y y creo que suena muy agudo vamos a dejarlo donde estaba ok y ok pues vamos a dejarlo hasta acá creo que ya es suficiente para comenzar una canción de House. Ya hay bastantes elementos y ya tienen la idea para continuarle hasta donde ustedes quieran llegar. Así que si tú estás brincando desde el marcador del tiempo para escuchar cuál fue el resultado de nuestra base de House, este es y en 3, 2, 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí estará el enlace que los manda a TheArtistUnion. Tienen que darle clic al botón morado que dice Download, seguir las instrucciones y listo. No olviden suscribirse si es que todavía no lo han hecho. También comentar, me gustaría saber qué es lo que opinan de esta base, compartir que eso me ayuda muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video.